Por otro, este es el juego del siglo Este claro, este es el Space Jam Tipo poneme ahí la versión de 10 horas del tema Space Jam Porque se arranca nomás En Battlefield, Gekofi vs. ONX Paco Vamos a ver de qué manera Gekofi puede manejarse a través de este peligroso Ridley Que ya sabemos todo lo que puede hacer Pero nada más ir a menos que el Capi de Capitanes Y vemos un juego bastante paciente de Gekofi Esperando en las plataformas, no quiere comentar riesgos innecesarios Sí, sí, definitivamente porque ya sabes qué pasa No te lo tengo que decir yo No te lo tiene que decir, es Maju, ya lo sabes Tenemos ahí Shaggle de Upper Y Paco esta vez es el que no puede bajar de las plataformas Que Gekofi está bastante cómoda en la de arriba Pero ahí viene el A-U Van a agarrar el landing Y ahí tenemos el Backer Aquí está todo conectado el Shaglock Pero no hubo todavía Tenemos el Stop Está en peligro Acá Paco, Gekofi continúa con la presión del lado izquierdo Y tenemos Command-Gram Bueno, sí tenemos Command-Gram Pero este es el de Paco Pero malla rápidamente Gekofi Y tenemos el Down-Throw into algo Lo va a buscar Pero contesta con ese A-B Paco Y ahora recupera el control del Stage Vuelve a Gekofi Castigado por el Up-Till Pero todavía no pasa nada No puede landear Gekofi todavía Y Paco la liquida acá Con una linda conversión del Down-Till No lo dejó respirar Y se lleva la primera Stock del Set Sí, la primera Stock de este Yo quedé Titanes Llega a agarrarse encima de Jappa Le pega una parte de la hita Para descolocarlo Pero sigue todavía la presión Sintés ahí para no comerse No, la misma Mira ahí Coman-Gram Antiaéreo ahí Segundo hit el nerf Que casi mata Pero Ah, está Para adelante Esto es peligroso Porque esto es Ridley con Rage Pero es peligroso Para Gekko Y cuidado con el Till Y tenemos otra vez Le agarró el salto Creo que le agarró el salto Vuelve para arriba Backer Sí, correcto Y se termina la segunda Stock De Gekofi Bastante temprano Ese nerf no matando Le costó un poco caro No, no, no No, no Estos son paris O sea Un poco de ahí Pero lo que diríamos Acá en el match Esa La intra Creo Así que si la palabra Eso significa lo que significa O no Pero wow Se mandó con el nerf No le importó nada Y esto se terminó El primer game A favor de Paco Que nos confirman Que es un best of five Estos best of five Porque ya es top ocho Gente Estos best of five Así que va a haber Mucho, mucho Para ver Ay, a ver ¿Dónde vamos? Arrancó 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 muy Muy igualado Ese primer game Pero después Era un momento Como que la balanza Se inclinó Muy, muy a favor De Paco Eliminándose ese Stock Esto, Ridley con Rage Es algo que da Mucho miedo Mucho miedo Pero tampoco estar Aterrado Porque Si no Como vas a llegar A Winner Finals Como vas a llegar A Winner Finals Asegurarte Ese tercer puesto Acá está Lo más importante Lo que hay que terminar ahora De querer El tipo hacer En espelda De querer Llevarte Este pasaje Rapidito Paco Por favor ¿Viste el tipo Que clavó Paco Con el up tilt De Ridley Estaba metiendo El jab Falcon Y le hizo No, no podés No te dejo Y bueno Tenemos acá de vuelta A Kofi Que esta vez Puede controlar Un poco el stage Tenemos el doble en air Que lo manda En el ángulo Memero Pero Paco Otra vez Se tira de tirabuzón Con ese api Y puede volar Al borde Esto es comangrab Y esto no va a ser Stock Todavía acá Los es bastante grande Falcon puede aguantar Y llega con ese Sibiki Casi Le apaguean a Paco Pero por fortuna Estaba en el stage Y no va a parar A Stock Pero le van a agarrar El salto a Kiko Con el tilt De Ridley Y la primera Sorte Está clina Muy muy rápidamente ¿Está acá? Que va De nuevo Sigue ya Sigue al baile Sigue al baile Sigue al atrimbo Del tambor Y no puede bajar El Falcon No lo deja Landear El Baker Acá Si está Mucho daño Está metiendo Paco Esto podría ser esto Que le va a buscar Con el Baker Otra vez Reminiscencia En 20 segundos El Baker Termina la segunda Stop De Paco Perdón De Gecko Y complicado Acá para Gecko En este segundo Game En menos de un minuto Van a estar Encuentra todavía Y ahí Se lo vuelve Gecko Pero La situación De Bichico Saben que Paco Está con A 2.20 Está conectado A la A la picha De la electricidad Porque está con todo Activame el disjunctor Porque Terrell Está prendido fuego Y guarda Que un golpe Podría ser el final A ver si Gecko Puede eliminar Esta primera Stock de Paco De alguna Borba Guarda con el esfuerzo No es que podría haber sido peligroso Pero aguanta todavía Este Coman Grab Le podría costar Bastante caro Tenemos un Upper Tenemos dos No, pero Fuerza Alerdo Puede volar al Stage Y esos Plasmas Que no va a ser castigados El Falcon Kick Que todavía no mata 176 para Paco Que está aguantando Acá del lado izquierdo Y el doble intento De Coman Grab Se quedaron los dos A Pisa Y al mismo tiempo Y se va Esta primera Stock de Paco Está un poco herido Gecko Pero todavía Podría hacerlo Si tiene que tener Mucho cuidado Pero es posible Ah Está buscando otro salto Situación complicada Llega Riddly no mata El problema De esa parte Pero ¿Qué puede pasar acá? Busca el salto No lo encuentra Tiene que encontrar El Center Stage Gecko Tiene que disparar Antes Y no tiene más salto Esto es Backer Esto es Backer Esto es Backer Tiene la patita De Riddly Se termina este game Número 2 Está loco este hombre Y puede Eh Eh Ponerse 2-0 en el set Y ahora Guarda Con Gecko Porque ya ha hecho Un reverse trio Anteriormente Así que O todo podría empezar acá O Paco lo puede terminar Con mucha Mucha firmeza Este set Y está Está con todo Paco ¿Eh? Tipo Quiere ganar este torneo Está con todo Quiere llevarse la copa Paco Y lo veo Te atrevo a decir Motivado Para lograr eso Hasta ¿Eh? Si Si Algo me dijo Seguir Dos Que Paco Quiere hacer El campeón Quiere hacer Nombre Quiere hacer Provecho De ese Seguir Quiere decir Si Me hicieran El número Uno Por algo ¿Eh? Recordemos Que Paco Todos Los últimos Dos torneos Que asistió Fueron torneos Que ganaron Él asistió Al Al Sweet Spot Número 2 Lo ganó El Back to the Stage Número 2 Lo ganó Yo también Y ahora está En buen pace De poder ganar Este A menos que Gecoffee Ahora diga No, ¿Sabés qué? Ahora aprieto La sexta Tengo una nueva caja de cambios Y yo voy a ganar Este set Vamos a ver Que pasa acá Que pasa acá En Laila Game Número 3 De este Excelente set Entre Gecoffee Y Paco ¿Qué tenemos todavía? Historian de making Tenemos acá Paco Perdón Me confundí Porque ese era el otro Falcon Tenemos a Geco Moviéndose Todavía bastante Bien Controlando Hasta ahora Perfectamente En local Lo sé En locales Aquí Todavía Pero tranquilo Tom Sí Ahí tenés El Tom Palasma Ahí lo tenés Justo lo que buscaba Geco Utilizando Laila A su favor Y ahora Es cuando Paco Se que está un poco acá Contra las cuerdas En el borde Está aliando un poquito En el borde A ver si lo puede agarrar A Geco Que se está moviendo Muy bien A través de las plataformas Y ahí viene Para romper el neutral Y el Saibi Para esta vez Sí Hacer que Geco Pueda landear Y nuevamente Ahora es Paco Se que tiene control Debajo de las plataformas Y está complicándoselo A Geco Para landear Están pegaditas al piso Y Ridley Que le gusta tanto Está abajo de las plataformas Cosa de pegarte Con sus alas Pero Uy Todavía Uy Dijo No, no, no Y no Reversa ahí Justo Y reversa Geco Dijo Bueno Para Esta es una situación Que me convenga Pero Gajatak Lo va a buscar Ahí se posiciona Medio raro Se ve con ese segundo salto Así que Por suerte Llega a volver Geco Pero La siguiente interacción Tiene que ser La indicada Y no es Con ese banger Que lo deja Aún esto Capaco Esta vez Podría ser Un 3-stock De Geco Tal vez Podría contestarle Con la misma moneda Hay que ver Qué es lo que pasa acá Tenemos ahí Comangra From Coast to Coast No había Macheo Que te reconta Salve de eso Y ahora Una stock Entera de ventaja Acá para Geco Vamos a ver Cómo contesta Paco A raíz de esto Por ahora No le está dejando Landear a Geco Pero sabemos que Geco Ni bien le pone Un dedo encima A alguien Se transforma En mucho daño Están utilizando La élite a su favor Ambos jugadores Lo más que pueden Tenemos el down throw El backer Mucho daño En el contador De Geco Esto podría ser El final El near Que no hay tech Todavía Estos backers No Es un favor El que continúa Con la presión Y la vi Que la quería Terminar ahí Paco Pero Puede sobrevivir Geco todavía Así que esta stock Todavía tiene un poco De combustible Se queda medio El último A este tanque Pero Veamos Si La donde Agarra Ahí con Agra Pero fue Si chocó Encima Desafortunadamente Contra la estrella Encima Así que ya está Marcada Su fuerte Un stock A uno Así que Podría terminar acá De repente Esas dos stocks Que tenía Geco Medio que desaparecieron Porque ya estamos De vuelta en territorio Igualado en porcentaje Sin stocks Y ahora de repente Está ganando Paco Lo que es en porcentaje Pero viene Geco Con el lado izquierdo Que consigue el backer Busca las más Ya tratando de pokear Un poco Paco Con el upper Debajo del stage Y el shab Que va a ser castigo Esto es shablo ¡Fuaaaaa! No puedo creerlo Pockeé Y esto es castigo ¡Ay! No, no, no 140 Es mucho daño Ahora Geco Y ahora está en territorio Más que peligroso Un ataque fuerte Se termina Se termina Se termina Paco consigue El reverse Y gana este 3 a 0 Paco Lo consigue Y termina este 0